Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este programa. En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre las profesiones. Muchas de las profesiones que tenemos son reparadoras. Ahora te explicaré lo que significa este término. Otras, pues no lo son. Entonces, cuando una profesión te gusta y, sobre todo, la profesión que tienes, no tienes ningún problema, no se genera ningún problema ahí, ganas dinero, todo va bien, pues, bueno, lo mejor es que no te preguntes nada, puesto que todo va bien. Cuando las cosas van bien, no hace falta que mires ni que investigues por si acaso. Pero quizás la profesión que tienes, quizás no te guste, haya muchos problemas ahí, no es lo que a ti te llena, no es lo que a ti te va, encima a lo mejor, pues, tampoco ganas mucho dinero. Pero, ahí ya es cuando tienes que investigar qué es lo que está pasando ahí. Bien. Sabes que, ya lo he repetido otras veces, pero es algo muy importante, que tú eres una parte de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, etc. No, estás viviendo tu auténtica identidad. Bien. Imagínate que, pues, tu abuelo tuvo siempre el anhelo de estudiar Derecho, por ejemplo, pero, sin embargo, no lo consiguió. Es decir, que eso se quedó ahí bloqueado. Un anhelo, un deseo. Yo quiero estudiar Derecho, pero, bueno, por lo que sea, no puedo hacerlo. Por ejemplo, esa información, al igual que otras tantas que hay en el clan, tú la heredas como nieto, que puede ser también como hijo. Tú esa información, igual que heredas el color de los ojos, la estatura, etc., el cabello, también puedes, de hecho, heredas, es así. También heredas estas informaciones que te estoy diciendo. Entonces, puedes heredar esa memoria, esa información de estudiar Derecho. ¿Por qué o para qué? Bien, simplemente porque tu abuelo quiso estudiarlo y no pudo. Es como que tú, como hijo o como nieto, quieras darle una salida a ese anhelo, a ese deseo, a ese deseo de tu abuelo. Abuelo o padre, como tú no pudiste hacerlo, yo, con todo el amor que te profeso, voy a hacerlo por ti. Entonces, es como si en esa parte quisieras vivir la vida de este miembro de tu familia. Pero es algo que no te pertenece. Eso es algo que podría pasar. Pero también, también podría pasar, por ejemplo, por ejemplo, imagínate que en el clan, en la familia, pues, es época de guerra, de hambre, de enfermedad. Entonces, una mujer, una mujer que puede ser tu madre, puede ser tu abuela, tu bisabuela, tiene tres, cuatro hijos, vamos a poner, y se mueren. Esto, para la madre, es, imagínate, un auténtico trauma, un estrés impresionante, porque ha perdido a sus hijos. Esa información también se queda ahí en la memoria. Tú puedes, puede ser tú, puede ser tu hermano, incluso luego puede ser tu hijo, el hijo que tengas o la hija que tengas. Esa información tú la vas a heredar, si te toca a ti. Tú la heredas, esa memoria de que unos niños han fallecido por falta de comida, por falta de una buena salud, etc. Entonces, ¿cómo puedes tú solventar, cómo puedes reparar, cómo puedes arreglar esto? Pues, por ejemplo, montando una guardería. Esa sería una solución. Montando una guardería, tú recibes esos niños en tu guardería y vas a cuidar de ellos, para que no vuelva a pasar lo que pasó entonces. Simplemente por eso quieres abrir una guardería. No digo que se dé en todos los casos. Pero sí cuando las cosas vayan mal en tu trabajo, en tu profesión. Esta podría ser una solución. Imagínate también que en tu familia no ha habido una buena comunicación entre los miembros. Una forma de repararlo también, ¿cómo podría ser? Pues, por ejemplo, voy a hacerme el locutor. Locutor de radio. O voy a entrar en la sección de noticias, en el noticiario. Voy a informar. Mi misión va a ser informar. Para que todo el mundo se entere. Para que todo el mundo esté al tanto de lo que pasa. Que haya una buena comunicación. Porque no la hubo. Entonces, te insto con las profesiones. Que te voy a... A continuación, te voy a dar una lista de profesiones. No todas, porque ya sabes que hay miles de profesiones. Pero sí unas cuantas. Para ver si resuenas con alguna de ellas. Y puedas averiguar, si estás reparando, qué es lo que estás reparando. Porque si tomas conciencia de para qué tienes esa profesión, lograrás desvincularte de esa reparación. Y por lo tanto, todo va a fluir mejor. Porque de alguna forma te vas a desentender. Y podrás, entonces, elegir seguir con ella, pero de forma consciente. O dedicarte a otra cosa. Así que, a continuación, como te digo, voy a darte unas cuantas profesiones. Profesiones. Bien. Si tu profesión es de costurera o de sastre, estas profesiones lo que van a hacer es reparar separaciones en la familia. Porque qué hace la costurera, qué hace el sastre, lo que hace es coser, unir, digamos, las telas. La profesión de profesor va a poner enseñanza donde antes no la había. Hostelería, cocinero, están manejando alimentos, comida. Por lo tanto, nos van a hablar de temas de hambre, hambrunas. La estética y la persona que limpia, de alguna forma, lo que están haciendo es limpiar toda la porquería, la suciedad que hay en el clan, en la familia, cosas feas, digamos, que se han hecho. Tú, de alguna forma, si te dedicas a limpiar, de alguna forma, lo que estás haciendo es eso. Limpiar todo eso que tu clan ha hecho. Todas esas cosas feas, desagradables, etc. La química y la biología están relacionadas con la madre. Por lo tanto, es como si, de alguna forma, mediante esta profesión, te acercases a la madre, a la madre tierra, pero a tu madre, quizá, porque no has tenido un buen contacto, una buena relación con ella, y por lo tanto, te quieres acercar, o porque has tenido un muy buen contacto con tu madre, la has perdido y quieres seguir teniendo ese contacto. Y por eso, te gusta, te quieres dedicar a la física, o sea, la química y la biología. Las matemáticas nos hablan de la lógica, y la persona lógica en una familia es el padre. Por lo tanto, también, ahí tienes que ver qué es lo que tienes con tu padre. El panadero, si eres panadero, pues también estás buscando a tu padre. El panadero es el que hace el pan, y quién, a nivel biológico, quién es el que tiene que llevar el pan a casa, todos los días, pues es el padre. Por lo tanto, si tu profesión es panadero, mira a ver qué relación tienes o has tenido con tu padre, que quieres seguir estando en contacto con él, porque estás moldeando, trabajando esa masa, ese pan. Locutor, cartero, está relacionado con la información, con la comunicación. Ha habido falta, ha habido una carencia de comunicación en la familia, y siendo locutor, cartero, pues vas comunicando, vas llevando la información a diferentes partes. El banquero, por ejemplo, si tu profesión es banquero, pues banquero nos habla de temas de dinero, lógicamente. El banquero lo que hace es coger dinero, el banco lo que quiere es tener dinero, manejar ese dinero. Sobre todo guardarlo, en el banco es donde está el dinero. Entonces nos habla, nos puede hablar de temas de ruinas. Alguien de la familia, a ver si se ha arruinado, entonces una forma de repararlo es hacerte banquero, porque vas a ir guardando todo ese dinero. Bien, policía, soldado, nos habla de la búsqueda del padre. Puede ser un padre ausente, carencia de padre, o nos puede hablar también de la autoridad. Un conflicto con la autoridad. Electricista e informático. El informático lo que hace es, sobre todo, el programador. El ordenador es el centro de, bueno, digamos, el centro de control, ¿no? Tú das, el programador lo que hace es meterle órdenes. Entonces eso se puede asemejar también con la cabeza. La cabeza es el centro de control de todo el cuerpo. ¿Y quién es el cabeza de familia? El cabeza de familia es el padre. Por lo tanto, el electricista y el informático, más bien el que programa, aunque el informático también podría serlo, buscan, buscan a esa figura paterna también. El abogado, que es el que defiende, el juez es el que dictamina. Nos hablan de injusticias. Por lo tanto, tú ahora vas a defender a alguien. Si eres juez, vas a hacer ley, ¿no? Que se cumpla lo que tiene que cumplirse debido a las leyes. Entonces, tienes que investigar también. Esto es como una labor detectivesca que siempre hay que hacer en estos temas. Tienes que investigar si en la familia, en el clan, ha habido alguna injusticia. Entonces, tú ahora te vas a encargar de que no haya nunca más ninguna injusticia. Bien, el médico y el enfermero lo que buscan es curar a alguien, salvar a alguien. Quizás, quizás, puede ser también que alguien también de la familia no pudo, no pudo en ese momento tener ayuda a nivel de salud. Nadie pudo cuidarlo. Puede ser también que alguien falleciese. Entonces, tú te haces enfermero, te haces médico. Porque, bueno, se te ha quedado esa información ahí. O ya la traes heredada. Y lo que no quieres es que nadie vuelva a fallecer. Porque cuando falleció, se fue esta persona, tú lo pasaste muy mal. Fue un gran estrés para ti. O ya te digo, o traes esa información. Es decir, puede ser que le pasara a tu padre, a tu madre o a alguno de tus abuelos. Que perdiesen a alguien. Entonces, tú traes, como te digo, esa información, esa memoria. Y te haces médico para que no vuelva a pasar otra vez. Bien, quedan poquitas, así que las voy a decir todas. Masajista. ¿Eres masajista? ¿Qué hace el masajista? El masajista hace masajes. En el cuerpo de la persona va tocando la piel. ¿Verdad? Lo que hace es un contacto entre la mano y el cuerpo de la persona. Le gusta el contacto. He dicho masajista, pero podría ser otra profesión. ¿Eh? En que también hubiese contacto. Bien. Ha faltado. Ha habido una carencia de contacto en la familia. Y tú estás reparando esa falta de contacto. O te hace falta esa falta de contacto y te dedicas a ser masajista. El pediatra se va a dedicar a cuidar los niños. Eso es lo que busca. Cuidar los niños porque puede que haya pasado algo a nivel de los niños. Les ha pasado algo y tú ahora te dedicas a que no les pase nada. Te haces pediatra o montas una guardería, como he dicho antes, y te vas a dedicar a cuidarlos. El músico, el payaso, el comediante, van a dar alegría al clan. ¿Eh? Eso es lo que van a hacer. El albañil, el que monta una inmobiliaria, el arquitecto, van a encargarse de dar o proporcionar una casa a alguien. Porque el albañil es el que la construye. Porque el que tiene o que trabaja en una inmobiliaria es el que se ayuda, el que la vende. ¿No? O tú vas, necesitas una casa. Pues él te la busca. El arquitecto es el que la diseña. Entonces, imagínate que tu abuelo, por ejemplo, perdió una casa o nunca tuvo casa. Entonces, tú recibes esa información y dices, no, no. Bueno, yo recibo la información, la necesidad de mi abuelo que nunca tuvo casa. Entonces, yo voy a reparar eso. Yo quiero que todo el mundo, todo el mundo no, quiero que mi abuelo tenga casa. Pero tú lo haces a todo el mundo. Entonces, te dedicas a eso. El fontanero. Bien, el fontanero, lógicamente, va a trabajar con el agua. El fontanero, pues, ¿cuándo llamamos al fontanero? Cuando el váter, la cisterna, pierde agua. Cuando un grifo pierde agua, ¿verdad? Bien, cuando hay pérdidas de agua, el líquido, el líquido es equivalente a la liquidez. La liquidez, el dinero. Por lo tanto, si en tu casa alguna vez hay una pérdida de agua, seguramente habrá habido una pérdida de dinero. Un dinero que se te ha ido, que te han quitado, que tienes que gastar. Siempre está esa asociación. Entonces, el fontanero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reparar esa tubería que pierde agua, ese grifo que no cierra bien y pierde agua. El fontanero, de alguna forma, va a ayudarte. Tienes que ver esa similitud entre el líquido y la liquidez. El fontanero va a ayudarte a, reparando esa avería, esa cañería, que no se pierda más dinero, porque ya se perdió dinero en la familia. Bien, el bibliotecario, el arqueólogo, el documentalista, lo que van a hacer es, esa gente, esas personas que se sumergen ahí en los libros, en la información, van investigando a ver de dónde viene esto, qué es lo que pasó. Bien, se dedican a descubrir los secretos del clan. En el clan, en la familia, siempre hay secretos. Todo el mundo tiene secretos. Y es algo que tú, por lo que sea, tienes necesidad de saber, de averiguar, de descubrir. Una forma es dedicarte a ello. Quieres descubrir la civilización de Egipto, sus comienzos, sus orígenes, pero realmente no es eso lo que te interesa. Es descubrir un secreto del clan. Algo que pasó. Pero lo traspolas hacia otro lado. Y lo último ya, bailarín. Una persona que se dedica al baile, que siempre está moviéndose. Necesita moverse. El yoga también. El yoga, aunque el yoga se asocia más con las asanas a posturas estáticas, aunque también hay posturas de movimiento. Entonces, da igual si tienes una profesión que es estarse quieta o una profesión como el bailarín que quiere moverse. Si te das cuenta, son los dos extremos. Aquí no me muevo y aquí no he parado de moverme. Es una forma como de despertar. Bueno, el que no se mueve, digamos que es como si se hiciese el muerto. Está relacionado con un fallecido. Y el que no para de moverse es como si quisiera despertar a esa persona que ha fallecido. Es como si quisiéramos revivir, revivir al muerto. Alguien de la familia que ha fallecido, que lo echábamos o lo echamos mucho de menos, nosotros, tú o tus padres o tus abuelos, tú recibes la memoria, entonces una forma de revivirlo es moviéndote. Tiene que haber una relación, por supuesto, entre tú y esa persona que ha fallecido. Pero piensa a ver si ha fallecido alguien para ti, por ejemplo, que ha sido muy importante y si tienes, por ejemplo, alguna de estas profesiones. Bueno, te he contado algunas de las profesiones que hay. Hay miles de profesiones. Cada una tiene su significado. Estoy seguro de que has pensado, te ha razonado alguna profesión de las que te he comentado. Bien, como siempre, podéis dejarme aquí debajo un comentario. Yo te voy a... Gracias. 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 Gracias.